Ave María purísima sin pecado concebida María santísima mis hermanos y mis hermanas Dios les bendiga la Virgen María les guarde siempre bienvenidos a mi programa la buena nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy martes martes 25 de mayo mis hermanos y mis hermanas yo los invito a que escuchemos la buena nueva el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio de nuestro señor Jesucristo según San Marcos en aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo les aseguro quien quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por mí y por el evangelio recibirá ahora en este tiempo cien veces más en casas y hermanos hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros palabra del señor mis hermanos y mis hermanas que alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios el santo evangelio la buena nueva para hoy martes martes 25 de mayo mis hermanos ya hemos entrado al tiempo ordinario nos encontramos en la octava semana del tiempo ordinario y por eso la liturgia se viste de verde hoy celebramos también la memoria libre de San Beda el venerable mis hermanos mis hermanos para este martes 25 de mayo la iglesia católica nos ha permitido escuchar una parte del evangelio de San Marcos tomada del capítulo 10 versículo 28 al 31 dice la biblia Jerusalén renco recompensa prometida al desprendimiento vea que interesante esto y por qué esta recompensa ante el desprendimiento por la pregunta de Pedro dice Pedro se puso a decirle a quien a Jesús ya lo ves nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido porque Pedro le hace esa pregunta a nuestro señor Jesús tenemos que poner nuestros ojos en la pericopa anterior es decir en los versículos bíblicos anteriores a el versículo 28 y tenemos que poner nuestra mirada en el versículo 17 San Marcos en el capítulo 10 versículo 17 que nos habla de el hombre rico según nos dice el hombre rico según nos dice a nosotros acercó una persona importante dentro de el pueblo de Israel San Lucas en el capítulo 18 versículo 18 lo dice claramente uno de los principales se acercó a Jesús y le dijo si aquí dice se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro arrodillándose ante él y le preguntó vean que le pregunta maestro bueno qué tengo que hacer para tener en herencia a la vida eterna y entonces el señor le dijo por qué me llamas bueno si bueno solamente es uno y es Dios ya sabe los mandamientos no mate no robe no levanten falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y entonces aquel hombre dice Lucas aquel joven él entonces dice Marcos le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud y vean lo que le responde Jesús Jesús fijando en él su mirada le amó qué bonito Lucas no lo dice Marcos le amó y le dijo una cosa te falta anda anda cuánto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme pero él abatido por estas palabras se marchó entristecido porque tenía muchos bienes Lucas dice mucha riqueza es interesante mis hermanos y mis hermanas esto esta persona no quiso entrar en ese desprendimiento que nos pide nuestro señor ya había cumplido todo le dice desde mi juventud los mandamientos por eso algunos dicen que el cumplimiento es cumplimiento cumplir y mentir no eso es el cumplimiento ya cumplido todo desde mi juventud era un judío justo era una persona que verdaderamente se dedicaba a la ley pero que estaba muy pegada de los bienes materiales estaba muy pegada de sus riquezas Lucas nos dice de sus bienes digo Marcos nos dice de sus bienes Lucas nos dice de sus riquezas porque cuál es la riqueza de que está lleno nuestro corazón que es aquello que no nos permite a nosotros abrirle el corazón a Dios verdaderamente darle lugar al Señor en nuestra vida y reconocerlo verdaderamente como Dios y dejarlo ser Dios en nuestra vida después del Señor Jesús habla del peligro de las riquezas cuando nosotros somos tan ricos tan ricos tan ricos mis hermanos que no hay espacio para Dios en el corazón o como dirían por ahí algunos tan pobres tan pobres tan pobres que lo único que se tiene es dinero pero no se tiene a Dios en el corazón y en la vida entonces después de esto preguntan los apóstoles sobre este caso el Señor viendo alrededor el Señor dice que qué difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos que es más fácil a un camello que entre por el ojo de una aguja que aquellos que tengan riquezas o un rico entre en el reino de los cielos ellos asombraban más y se decían unos a otros y quién podrá salvarse Jesús mirándolo fijamente dice para los hombres es imposible pero no para Dios todo es posible para Dios después de este texto que les estoy hablando que no hace parte de la liturgia de hoy pero que nos da la clave para la pregunta de Pedro entonces ahí en adelante Pedro pues se compara no las comparaciones no son malas y eso lo tenemos que entender hay mucha gente que dice no es malo compararse no de ninguna manera el hijo pródigo se comparó Lucas capítulo 15 versículo 16 cuántos trabajadores en la casa de mi padre tiene pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre 16 17 cuántos trabajadores se comparó el hijo mayor el hermano mayor se comparó pero con con un sentimiento malo y eso es lo malo de la envidia yo he estado acá toda mi vida no he matado ni un cordero para compartirlo con mis amigos y bien este hijo tuyo que se gastó todo con prostitutas y en el mundo y a él si le matas el cordero se va y que le dice el papá hijo todo lo mío es tuyo Lucas capítulo 15 versículo 1 dice que el padre repartió el dinero entre los dos los vienes entre los dos le había dado también lo de él todo era de él sin embargo vea como se compara con un sentimiento de amargura de odio de resentimiento de envidia eso lo malo de la comparación lo malo de la comparación no es la comparación en sí lo malo de la comparación es el sentimiento con que se haga esta comparación pero se estaba comparando con este joven con este hombre que se acercó a Jesús con un hombre rico y entonces pero después de esa comparación le dice el señor ya lo ves que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido y el señor le responde a ese desprendimiento hay una recompensa por por haber dejado todo le dicen nuestro señor y Jesucristo le dice yo les aseguro vea que palabra tan bonita y ojalá que nosotros tengamos en cuenta esto cada vez que en la biblia encontramos esta expresión yo te aseguro es porque el señor va a decir algo importante lógicamente que todo en la biblia es importante sobre todo el nuevo testamento y más en sí los santos evangelios pero cada vez que el señor dice esto es algo profundo interesante que nosotros le tenemos que poner mucha atención yo les aseguro que nadie dice el señor que haya dejado casa hermanos hermanas madres padres hijos o hacienda por mí y por el evangelio quedará sin recibir al ciento por uno esto es un texto que yo siempre reclamo cada vez que una persona pues me bendice Dios a través de una persona económicamente que Dios te bendiga y te espere al ciento por uno hay gente que dice padre porque al ciento por uno lo dice la biblia el señor dice el que se desprende y recibirá al ciento por uno no me lo invento yo Bernardo Moncada Ballesteros predítero dice el señor que nadie se quedará sin recibir nadie entonces cuando usted se desprende sale de sí mismo su egoísmo del egoísmo del mundo para servirle al señor tal vez cuando nos dedicamos a la misión tenemos que abandonar muchas veces nuestra familia como hijos y salimos a predicar la palabra del señor vemos cumplida esta promesa de nuestro señor nos encontramos personas que nos acogen como madres padres hermanos hijos y cuando llegamos a algún lugar abandonamos nuestra casa pero nos acogen en otras casas y así sucesivamente pero vea que bonito esto dice el señor al ciento por uno cuando yo salgo de mi egoísmo cuando yo salgo de de ese egoísmo renuncio y hago un sacrificio por amor a nuestro Dios Dios me va a recompensar es la lógica del evangelio de hoy de lo que nos dice nuestro señor y cuando nos va a recompensar diría alguna persona entonces hay algunas personas que entran aquí en lo que se llama la teología de la retribución entonces yo le doy a Dios para que Dios me dé entonces yo doy el diezmo y Dios me bendice yo hago y esto y vea que más que por recibir y por recibir y pensándolo desde una perspectiva capitalista más que por capitalizar tengo que aprender a aprender a salir de mí mismo para servirle a Dios en el hermano y lógicamente que la recompensa llega pero sin esperar tanto esa recompensa de que algunas personas dicen entonces tienes que dar el diezmo para que recibas bendiciones y si no lo das entonces no vas a recibir no de ninguna manera no no tenemos que primero servir lógicamente que todo lo demás vendrá por añadidura busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura es consecuencia de haber renunciado de haber nos negado a nosotros mismos para entregarnos al servicio del señor hay gente que dice padre de cuando vea la promesa tan interesante de nuestro señor ahora al presente ahora al presente recibirás castas hermanos hermanas madre hijos o hacienda hay una parte de la promesa que hay una parte de la promesa que no nos gusta tanto hay que Dios no me dé al ciento por uno pero vea lo que termina el señor diciendo que vamos a recibir al ciento por uno en todo esto con persecuciones las persecuciones son propias del evangelio de la evangelización es una promesa de Dios por eso si en este momento usted está siendo perseguido calumniado flagelado pisoteado triturado pausa pasando por las fauces hambrientas de los enemigos en usted se está cumpliendo también la palabra de Dios y como dice san mateo en el capítulo 5 versículo 11 12 dice que cuando los injurien persigan calumnias y digan toda clase de mentira en contra de ustedes por mi causa alegres en regocijesen y salten de gozo dice el señor porque su recompensa será grande entonces si estamos siendo perseguidos le está hablando una persona que es de ser en la persecución si estamos siendo perseguidos tenemos que alegrarnos porque esta persecución hace parte del desprendimiento hace parte de las promesas del reino que nos da nuestro señor y salvador jesucristo sabiendo que él siempre está con nosotros y no solamente vamos a recibir el ciento por uno en este mundo en el presente sino que en el mundo venidero dice el señor la vida eterna ya que bonito esto mis hermanos y mis hermanas cuando nos negamos a nosotros mismos para servir al señor nos estamos asegurando la vida eterna cuando nos negamos a nosotros mismos para servir al otro estamos asegurándonos la vida eterna lo dice nuestro señor y salvador jesucristo así que por favor hoy pongámosle mucha atención a este texto bíblico que nos habla de una recompensa prometida al desprendimiento a aquellos que se han dedicado verdaderamente y se han negado a ellos mismos para servir al señor el ciento por uno en esta vida y en la próxima vida la vida eterna que la virgen maría madre de dios y madre nuestra ruegue e interceda por nosotros para que los deseos de nuestros corazones se hagan realidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora mis hermanos y mis hermanas yo los invito a que hagamos oración gracias señor jesús por la recompensa que prometes al que te sigue en pobreza generosa danos un corazón de pobres vacío de todo para recibir centuplicada la riqueza de tu reino de tu amor de tu gracia y de la vida eterna virgen maría madre de dios ruega e intercede por nosotros amén mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa la buena nueva con su servidor el padre bernardo moncada para hoy martes martes 25 de mayo mis hermanos y mis hermanas recordemos lo que nos dice que el señor que el que haya entrado en este mundo del desprendimiento por amor a cristo recibirá en esta vida en el presente hasta 100 veces más con persecuciones y en la próxima vida la vida eterna pidámosle a dios que nos dé la fuerza el discernimiento para poder seguirlo para poder amarlo y para poder ganarnos verdaderamente el cielo tan prometido mis hermanos y mis hermanas antes de irme yo quiero recordarles por favor suscríbase en a mi canal de youtube estamos evangelizando de una manera muy hermosa mis hermanos y nos sentimos alegres porque verdaderamente la palabra está llegando miles y miles de gente mis hermanos pero necesito de su suscripción para seguir creciendo porque entre más crezca este canal más lejos llega el evangelio así que por favor suscríbase si donde dice suscribirse todavía la letrica está en roja oprímala hasta que la letra quede gris dele like me gusta los vídeos y compártalo con sus familiares amigos también les recomiendo el canal que les dejo aquí arriba de la corporación ángel recuerden que con esta corporación estamos mis hermanos sacando una granja autosostenible que a futuro si dios no lo permite va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos y así que por favor sigan este canal y ahí en este canal van a encontrar todas mis oraciones las oraciones del padre bernardo por sanación por liberación las completas novenas y diferentes tipos de oraciones que dios nos permite tener en este canal corporación ángel mis hermanos también les recuerdo que en mi canal del padre bernardo moncada youtube me ha permitido tener una opción nueva que se llama unirse vea qué bonito esto yo los invito a que ustedes se unan cuando usted oprime la opción unirse si no le aparece en su celular aquí también le dejo el link para que lo vea pero por lo general es en un computador en un ordenador dice al lado de suscribirse dice unirse usted abre unirse y en esta ventana aparecen tres posibilidades siembra cosecha y misionero cuando usted entra en alguna de estas tres posibilidades hace parte como miembro activo del canal de youtube recibe la insignia o el escudo del padre bernardo youtube me pide a mí que realice material exclusivo para los escritores entonces les vamos a tener material super chat pero también yo digo que lo principal es la oración entonces yo les ofrezco un congreso mensual por sanación y liberación el domingo pasado el domingo de pentecostés celebramos el primer congreso para miembros activos que bendición tan grande nos acompañó el hermano narciso ramírez nos acompañó el hermano rafael ramírez nos acompañó el hermano jose luis estuve yo predicando orando en un primer momento desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde para nuestros miembros como un gesto de agradecimiento por ese apoyo tan bonito que me dan a unirse un apoyo también económico entonces yo retribuyo como dijo san pedro y san pablo san pedro y san juan en la puerta de la hermosa frente al paralítico no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy entonces yo quiero darles ese congreso a todos ustedes padrinos y madrinas que son sembradores cosechadores o misioneros y vivimos un congreso hermoso bonito a través del corazón de la santísima virgen maría ya después de las tres de la tarde hasta las cinco lo abrimos a todas las personas para que también gozarán de la evangelización de la evangelización entonces yo los invito unanse unanse en colabórenme en ayúdenme a sacar esta obra adelante evangelizar a través de los medios de comunicación social no es que se esté cobrando por la palabra todos lo hacemos gratis pero esto es un gesto de cariño de amor de retribución para las personas que han confiado también en el ministerio del padre bernardo así que por favor un hacen al canal como miembros activos activos el próximo congreso si dios no lo permite va a ser el 20 de junio en honor a los sagrados corazones o a los corazones unidos de jesús y de la virgen maría el junio es el mes del sagrado corazón de jesús y el inmaculado corazón de la santísima y la purísima virgen maría ahora bien mis hermanos hay personas que dicen no padre yo no me quiero unir pero quiero ayudarlo de alguna manera entonces recuerden que tenemos dos campañas voy a acabar la segunda campaña esta semana porque no avanzó mucho y estamos desgastándonos un poco pero la primera campaña se llama un dólar para la evangelización y la segunda campaña es una ofrenda generosa para comprar una plataforma ustedes vieron el congreso como lo pudimos hacer digital bien bonito eso es un adelanto de la plataforma que pudimos adquirir con el dinerito que se compró entonces adquirimos esta parte de la plataforma no como la queríamos adquirir pero pues avanzamos mucho y les agradezco a las personas que me colaboraron para eso entonces el dólar de la evangelización con ese dólar se graban los programas y con la ofrenda que nos estaban dando pues estaba recogiendo para la inversión que se hizo de estos ser virtuales para poder llevar la palabra de Dios cualquiera que sea las opciones con las que usted me quiera ayudar uniéndose la ofrenda o sencillamente el dólar para la evangelización lo pueden hacer llegar a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o a través de Paypal que es un medio de pagos y donaciones muy seguros yo como sacerdote oraré por ustedes para que el señor los bendiga al ciento por uno ahora mis hermanos preparémonos para recibir la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén por favor recen por mí recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada su amigo su sacerdote que yo soy su servidor por favor recenso la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo